El relieve de mármol la madre hace voto para su niño fue creado en 1927. El tema de la madre es muy común en la obra del artista, pero aquí no se le trata como un sostén de la familia en casa, sino como una creyente que ofrece un sacrificio. Este acto requiere una inmensa fuerza que el escultor ha moldeado en volúmenes grandes y lisos y superficies robustas. El cuerpo de la madre parece un ala de mármol que abarca a un niño frágil y lo ofrece a un poder superior. Del cuerpo de la madre emerge sólo un rostro enmarcado por los bordes de un pañuelo que mira con plena confianza hacia Dios y se rinde a su voluntad. En este acto de humildad la cabeza está completamente inclinada y el cuerpo se transforma en una masa de fuerza terrenal en la que no hay nada etéreo. Un sentimiento de devoción y reverencia se desprende de toda la composición. El cuerpo relajado del niño se abandona en el abrazo materno. Representado desnudo, contrasta fuertemente con las grandes superficies de la ropa de su madre y sostenido con sus manos levantadas parece sublime, casi sobrenatural. Por el contrario, las piernas y los brazos fuertes de la madre sugieren el peso con el que descansan en el suelo. La madre se encuentra en una doble comunicación, mira hacia Dios mientras sostiene con la mano la mano del niño. De este modo, un tercer personaje no representado físicamente también está mentalmente presente en la escena.